Lamentablemente volvemos a mencionar el Club del Torito porque fue blanco de la delincuencia. Otra vez entraron a robar y en esta oportunidad no solo se dieron la oportunidad de robar todo lo que encontraron en la cocina, todo el material, los utensilios que habitualmente ellos tienen que utilizar, sino que también se robaron 200 kilos de fideos y 150 de arroz. Noticia triste, ayer a las 18 horas llegamos al club, hace mantenimiento que hacemos los mismos miembros de la comisión porque el club está todo parado, cuando vinimos nos encontramos todo el depósito de la comida que damos los viernes de vacío. Justo estábamos haciendo limpieza en un lugar, pasamos todas las comidas, mecheros, ollas, balanzas, lo que es amasadora, que hacemos el pan, fabricación, lo hacemos todos nosotros los días viernes. Todo lo que usaban los utensilios para cocinar se los robaron. Se robaron todo, se robaron mucha mercadería, nosotros a veces el banco de alimentos nos ayuda y por todo lado donde se pueda pedir para el día viernes se junta. Y bueno, se han llevado casi 250 kilos de fideos, 180 kilos de arroz, aceite, chocolate que quedó el día del niño. Te da bronca porque nosotros tenemos que salir por todos lados a buscar la mercadería, nosotros no la ponen ni el socio ni nosotros, nosotros el club está prácticamente parado, hasta que no comienza el fútbol no hay actividad, entonces todos lo hacemos pulmón. Llegar al viernes para nosotros es un logro con todos los colaboradores, con todos los chicos. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar? ¿Cómo los contacta, que se acerque al club? Es difícil también porque está cerrado. Sí, nosotros se pueden acercar todos los días después de las 18 horas, estamos en el club. Si no, dejo un teléfono para que me llamen. El teléfono es 3412-450-998. Ese teléfono me llaman y la gente que quiera colaborar a disposición. Y bueno, se lo vamos a agradecer también la que quiera participar el día viernes o cualquier viernes que venga a ver lo que hacemos. Nosotros lo hacemos hace cinco meses. ¡Gracias!